La barba, piripa, piripa La barba, piripa, piripa La tierra más chica, piripa, piripa Escribada una vez Eh, 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 eh A ver ese grito mexicano Salucita la buena pa' todos los que andan piseando Pa' toda mi raza mexicana, pa' toda la gente de Salvador, de Guatemala es un placer estar aquí Salucita Que se fue tres veces Hierro Que arriba las mujeres Que los ternos volan pa' piripa, piripa Que se vuelva a venir, pa' piripa, piripa Que la vuelva, la vuelva, la vuelva a tirar, pa' piripa, piripa Que los ternos volan pa' piripa, piripa Que le baile ma' allí, pa' piripa, piripa Que le baile bonito pa' piripa Que la vuelva, la vuelva, la vuelva a tirar, pa' piripa Que los ternos volan pa' piripa, piripa Que se paro una vez A ver esas mujeres solteras, no se escuchen, ya se cansaron o qué rollo Ese chiflido de los borrachos Hay mucha mujer soltera, hombre, que no se les duerme el gallo Que se paren tres veces Hierro Y arriba, mi chacán Pelotero, la vola, pa' piripa Que se vuelva a venir, pa' piripa Que la vuelva, la vuelva, la vuelva a tirar, pa' piripa Que la vuelva, la vuelva a tirar, pa' piripa